Me encanta hermoso mi tierra del sueño Bajo la sombra de un veneno hogar Le conocí bien, recuerdo sus flores En esa isla del sueño ideal Me encanta hermoso mi tierra del sueño Bajo la sombra de un veneno hogar Le conocí bien, recuerdo sus flores En esa isla del sueño ideal Allí era la primavera Toda vestida de azul Le pedí que me dijera Solo unas palabras de amor Me contestó lo mejor que te alejes Y al darle un beso en su mano yo vi Ella llevaba un anillo en el dedo Y ahí le dije adiós al Capri Era más bella que la fresca rosa Pero el destino me la arrebató Quiero que sepa que no he de olvidarlo Pero el Capri yo dejé el corazón Ayer era la primavera Ayer era la primavera Toda vestida de azul Le pedí que me dijera Solo unas palabras de amor Me contestó lo mejor que te alejes Y al darle un beso en su mano yo vi Ella llevaba un anillo en el dedo Y ahí le dije adiós al Capri No sé yo le dije adiós al Capri Música 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 Gracias por ver el video.